Hola mi gente, muy buenas para todos, muy buenas noches amiguitas, muy buenas noches a los amiguitos que también les gusta cuidarse y pues este video y todos los que yo hago son para los dos géneros, para hombres y para mujeres, para la juventud, para todo mundo porque todos tenemos que cuidarnos la piel, todos tenemos que cuidarnos, como se dice, nuestro aspecto personal ya que es muy importante para no tanto sentirnos motivados, motivadas con nosotros mismos sino que eso nos da como que más ánimo para seguirnos cuidando a medida que vamos viendo como se dice resultados y beneficios de que lo que estamos haciendo nos empuja más a seguir usando, a seguirlo haciendo como yo que pues cada día me esfuerzo más por cuidarme, ya bueno amiguitas, hoy les quiero decir que el aceite de oliva, si les quiero decir mi propio, mi propia experiencia como yo lo utilizo, como es la mejor forma de aplicarlo ya que muchas personas lo hacen de diferentes formas, pero yo personalmente lo hago de esta manera que les quiero decir, que el aceite de oliva, los beneficios que nos provee son antioxidantes que nuestra piel siempre necesita, ya que son antioxidantes, tenemos que siempre aplicarlos en nuestra piel porque la piel necesita también, aparte de eso, como se dice, necesita humentarse ya que el aceite de oliva nos provee muchos aceites grasos beneficiosos el aceite de oliva en realidad yo creo que no solo usarlo para las comidas o para nuestros propios usos es un aceite tan delicado, tan beneficioso para la piel que en verdad si usted no tiene ningún producto, no tiene nada que aplicarse si ustedes quieren por lo menos empezar a cuidarse la piel pueden empezarlo haciendo con el aceite de oliva, que en verdad les va a proveer muchos beneficios porque muchas veces no se puede tener los productos que a veces uno enseña, muestra o les comparte pero entonces hay muchos productos en la casa, productos naturales, productos más económicos que igual nos va a ayudar mucho, en este caso les digo que el aceite de oliva de verdad si ustedes empiezan a hacer una rutina de cuidado de la piel van a ver los beneficios a largo tiempo y que en verdad esa piel por lo menos se está nutriendo, se está alimentando está recibiendo todos los beneficios que esté maravilloso como si sea vegetal, en verdad no sé para mí es un vegetal, los olivos que nos provee cada día tanto cuando lo ingerimos como lo aplicamos y eso que nos hidrata la piel porque ustedes saben que la piel necesita estar hidratada todo el tiempo para evitar que se seque evitar que la piel luzca opaca luzca como muerta luzca deshidratada con escamas esa es una piel que necesita mucha hidratación además quiero decirles que la forma como yo lo aplico es diferente yo les recomiendo que las pieles grasosas aquí tengo una brochita con lo que me lo voy a aplicar las pieles grasosas en verdad son pieles que tienen mucho sebo, mucha grasa en la piel no necesitan aplicar si este aceite porque les va a ser la piel más grasosa o sea siempre les estoy diciendo que pieles pueden usar un producto y que pieles no para mi recomendación las pieles grasosas no lo utilicen ya que pues al aplicarlo la piel se ve más brillante más como si se va a ver más aceitosa y se va a ver como les digo este no muy agradable para las personas que en verdad no les gusta tener el cuti así pero si las demás pieles lo pueden usar en verdad no hay excepción inclusive las jovencitas a partir de los 20 años para arriba si ven que tienen una piel muy seca porque hay pieles que son jóvenes y tienen la piel seca entonces para comenzar una rutina de cuidado de la piel solamente con que se apliquen unas cuantas gotitas y se hagan unos masajitos suaves a menos que no tengan grano y espinillas no se le aplican pero si tienen una piel como se dice lisa la tienen seca pueden usar el aceite de oliva que les va a caer muy bien y no tienen necesidad de usar más crema ni más productos solamente con eso es suficiente pero recuerden de las jovencitas que tengan pieles muy secas que se las sientan como si dice carrasposa pero si tienen la piel grasa no lo use ya y si tienen granos mucho menos entonces yo les voy a decir como yo lo hago esto yo lo hago ustedes saben que yo varío mucho con los productos mucho con las mascarillas si por ejemplo hoy me hago esto mañana no me lo hago pero opto por hacerme otra aplicación de otro producto o otra mascarilla pero trato como se dice de cada día cada semana como llevar una rutina de cuidados pero no repetitivos sino variados porque a mi me gusta como variar mucho en lo que yo me aplico en la piel siempre y cuando me va a hacer beneficio y es lo que la piel mía necesita y requiere pero no me voy a ir aplicando cualquier cosa desconocida no solamente yo tengo que estar segura de que lo que me voy a aplicar es para mi piel si mi piel es mixta busco por aplicarme algo para piel mixta pero si no es mixta no me aplico nada porque en verdad pues va a ser lo reverso a una piel grasosa a una piel anérica o a una piel con psoriasis etc ya entonces yo me hago este tratamiento para mi es un tratamiento no me aplico todos los días aceite de oliva pero yo las que no tienen nada que aplicarse si lo pueden hacer todas las nochecitas no les recomiendo que lo hagan de día porque en el día la piel les va a quedar muy brillante una recomendación mucho ojo no se lo apliquen de día el aceite de oliva porque porque al salir afuera y coger los rayos del sol coger los ultravioletas la piel va a tener manchas les va a dar pecas o sea les va a manchar la piel yo no lo recomiendo de verdad no usen el aceite de oliva se los repito miguitas lindas a mi mamis bellas que lo usen de día yo sé que es muy bueno pero aunque no salgan igual adentro de la casa el aceite de oliva de día los rayos entran por la ventana que igual nos va a afectar por eso hay que usar protector solar dentro de la casa aunque no salgamos y si nos paramos al pie de una ventana igual los rayos van a entrar por la ventana y nos va a afectar nos va a atacar y ustedes saben que el sol es muy dañino para la piel entonces por eso yo les recomiendo que por la noche se limpien bien la piel como en este caso lo tengo yo siempre les muestro con hechos no sé pero hoy me veo la piel como más no sé me ha dado más bonita les soy sincera no sé será que hay días que como que si amanezco estresado nerviosa mi piel lo recalca o si amanezco triste mi piel lo resalta no sé si usted lo ha notado pero es así pero hoy me veo la piel espectacular y entonces este eso es lo que pasa que tienen que tener la piel totalmente limpia sin nada de maquillaje sin nada de suciedad porque así le da más acceso a aquel producto y los beneficios de lo que apliquemos va a penetrar dentro de los poros lo va a absorber más la piel y nos va a ayudar a que sean los resultados entonces me voy a aplicar con una brochita ustedes lo pueden hacer con la mano pero en este caso lo voy a hacer con la brocha mira aquí tengo el aceite de oliva como ustedes verán que sea virgen original que sea bien no sé si me alcanzan a ver se ve muy amarillito que sea bien virgen que no tenga ningún componente ningún ingrediente añadido solamente que sea original yo lo que hago es que me lo aplico primero en mi piel y lo que me gusta esta brochita porque lo puedo diluir muy bien en mi piel ya entonces una vez que yo me lo aplico en toda mi piel como ven aquí yo lo que hago por la noche de verdad les soy sincera por la noche no en el día antes de acostarme aquí todavía tengo antes de acostarme me lo aplico y otro por hacerme unos masajitos porque si ustedes hacen masajes al aplicarse cualquier producto como decir estos aceites que para mi es un suero natural ustedes saben que los sueros son aceitosos pero este es un suero natural un suero que no tiene ningún ingrediente y su aroma como le digo se siente a oliva ya me lo aplico aquí en los párpados ya y eso es todo y también me lo aplico aquí en el cuello tal vez que no se lo aplique muy cerca de los ojos porque muchas personas son sensibles y les puede causar irritación bueno lo que yo hago es esto empiezo a darme masajes con estos dos deditos así en círculos rapidito para que la circulación se active y el colágeno también este se puede estimular más ya que pues este cuando las pieles son mixtas y son secas esto es lo mejor hacerse como se dice en los masajitos ya entonces se lo hacen de una forma rápida para que penetre más en círculo ya ustedes ven como hago yo el movimiento puro círculos entonces aquí abro estos dos deditos aquí junto aquí y aquí también le doy circular ya sin ir a tocar el centro de los ojos porque va a causar irratibilidad irritir irratibilidad bueno ahí ustedes me entienden ya aquí en los lados de la nariz y como ustedes ven tratan de presionar así en el surco de la sonrisa ya y lo hacen con estos dedos también si lo quieren hacer por eso es que les digo que las pieles grasosas no se lo pueden hacer porque estimula más las glándulas se vacías estimula malos granos los irrita más los como se dice los los hace más más propensos más extiende más esa irritación esa jaleza ya traten de que no les caiga en los ojos porque ustedes saben que les va a causar irritación como yo no tengo gafas me cayó una pizquita y me está ardiendo este ojo pero bueno si ustedes ven que eso les pasa solamente hagan de limpiarse con una toallita o lavarse para que no les cause más efectos así es como yo me hago los masajes me lo hago tres veces a la semana no tres veces no me lo hago dos veces a la semana porque este mi piel no es muy reseca ya entonces cuando la piel es muy reseca si es aconsejable que traten de hacerlo con más rapidez ven entonces traten de hacerse estos masajitos así y en el cuello que esto le va a ayudar mucho se hacen picotazos ya eso es todo entonces ya el aceite de oliva y el demás me lo paso por el pelo ustedes saben que hasta en el pelo cae bien o si no se lo pasan en las manos para que se la suavice ustedes saben que no hay que desperdiciar ni un poquito porque las manos les va a quedar suavecitas si ustedes ven que este tienen mucho ya lo que les recomiendo que consigan una gasa porque no se van a acostar con la cara así bien empachada yo lo que hago es que con una gasita esta la venden fácil se la pegan así para que pueda absorber un poco los aceites y así se les haga más fácil si ustedes se la van a dejar por la noche ya porque es molestoso yo les soy sincera si ven ya queda un poquito como más o sea queda diferente a como la tenía ustedes ven que la gasa absorbe entonces lo que hacen es esto que aún así el masaje que ustedes hicieron la piel de todas formas ya lo ha absorbido y este ya recibo los beneficios de ahí me lo paso aquí me lo pongo así así o sea traten de como hacerse picotazos pulsaditas así para que no se vaya todo el producto y eso es todo ya me voy a mirar al espejito si ven como queda la piel o sea ya no queda como se dice tan pesada de aceite de oliva pero se siente todavía como se dice el aceitito que probé lo demás se lo pasan aquí en el pecho y eso es todo así es como yo lo hago amiguitas en verdad así es como yo me lo aplico así es como lo hago en la noche y tratando como les digo de usar la gasita mire quedó completamente como quedó de todo lo que absorbió si ven pero aún así la piel queda como se dice humectada queda hidratada se siente se siente como se dice aceitadita pero no queda como les digo tan fastidiosa o sea pueden hacer sus cosas se pueden ir a dormir tranquilitas en verdad así es como yo lo hago y así es como me funciona bueno otra cosa que les quiero decir amiguitas que recuerden que la gasa la venden en cualquier sitio la pueden conseguir lo que hacen ustedes es que si pueden conseguirse la enterita como les mostraré en otro video esta gasa ustedes la parten a la medida que ustedes crean que es su cutis que es así ya entonces lo que hace es que la cortan así y ya después la abre como les digo aquí tiene una abertura porque ya viene dobladita ustedes ven es que no quiero si me permiten voy a tener unas tijeritas para mostrarles mejor bueno por aquí regresé porque a mi me gusta ser explícita con ustedes entonces suponiendo que ustedes tienen el rollito lo que hacen es que hacen la medida de esquina a esquina lo parten como estoy haciendo aquí y pueden hacerlo varios justos ya porque uso la gasa porque absorbe pero no en cantidad ya que si se pone una toalla va a remover todo el aceite perdón si va a remover todos los aceites que se han aplicado como en este caso el aceite de oliva entonces no han hecho nada en cambio la gasita va a tratar perdón de absorber lo que nosotros queremos que absorba y eso es suficiente ya solamente parten un pedacito y miren aquí está la medida que tomé si su carita es más ancha igual lo pueden hacer ya así que no le hago más porque ya me lo he removido todo pero ustedes ven miren como me quedó la piel me quedó coloradita ¿por qué? porque como me hice masajes lo que hizo fue que me reactivo la circulación sanguínea activo el colágeno y entonces la piel en este momento como si se está activa porque ha recibido este esos masajes y eso es lo que nos beneficia a nosotros para la piel para las arrugas para las líneas de expresión que nos previene a un envejecimiento prematuro ¿ya? bueno si les gusta el videito recuerden no dejarme un dedito o like recuerden de suscribirse a mi canal para que reciban todas las notificaciones y recuerden que si se suscriben es supremamente gratis ese es el regalo que yo les doy y que ustedes me devuelvan con todo su cariño y los veo para el próximo video que me voy a ver mi cara ¿verdad? en verdad este hagan este tratamiento como les expliqué anteriormente para que ustedes vean los beneficios que les va a hacer pero recuerden no se acuesten con el aceite todo fundido ahí porque en verdad va a ser muy molestoso tanto para ustedes eh tocarse usar la como si sea la almohada o sea no yo creo que así es la única forma que ustedes pueden usar el aceite de oliva sin exagerar así que nos vemos y acá atrás tengo la rosita de verdad está yo sé que les ha gustado mucho y muchos besos a todos gracias y que Dios los bendiga bye bye